Vamos con el tema del robo del ciclo, así lo vamos a llamar, porque robarse 10 mil millones de dólares, pues no, para California y para los gobernantes de California, pues no es nada, eso no pasa nada. Pero si son 31 mil millones de dólares o si son 114, pasan de 100 billones el robo, pues eso ya estamos hablando de cosas serias. Ese ya es el robo del ciclo, no se ha escuchado un robo de ese tamaño. Entonces el periódico Los Ángeles Times ya está sobre el tema. Algunos periódicos ya han sacado información sobre esto. Y entonces resulta que el auditor, la persona que hizo una auditoría, dio a conocer más detalles. Y obviamente pues yo se los quiero contar para seguir con la novelita que les he venido contando. Este es un capítulo más del robo del ciclo. El auditor estimó primero que eran unos 10 mil 400 millones de dólares, unos 10 billones con B, que se habían hecho con pagos fraudulentos. El nuevo informe estatal estima que son mucho más los que se robaron, que podría pasar de 30 mil millones de dólares. Imagínense esa cifra, 30 billones de dólares. O que incluso, si se sigue buscando en el tema, podría llegar a 114 mil millones de dólares en dineros y en cheques de desempleo que se pagaron durante el año pasado y que no deberían haber sido autorizados nunca. Por ejemplo, ¿cómo es posible? Imagínense esto que les voy a decir. ¿Cómo es posible? Que una persona reclamó desde la misma dirección, o sea, desde la misma dirección de su casa o la misma, puso la misma dirección mil setecientas veces, mil setecientas veces y le pagaron desempleo mil setecientas veces en California. Esto no es en Chuachín, ni en Chimpancingo, ni en Quetzaltenango, no, en California. Lo digo con todo respeto. Al menos 810 millones, se los pagaron 810 millones a 45 mil presos reclusos aquí en California. También a otros presos de otros estados y gente de otros países. Cuando el EDD, que es el Departamento de Desempleo de California, regido por el gobernador, con un director nombrado por el gobernador, registraba este año, el año pasado, estaba registrando hasta mil reclamaciones sospechosas por día, solamente habían dos personas procesando esas reclamaciones. Obviamente se le pasaron muchas. Obviamente se le pasaron demasiadas. Solo dos personas determinaban si hacer o no los pagos. Y ya vimos que determinaban que sí, estaba bien hacer los pagos. Entonces, ante este escándalo, esto es un verdadero escándalo, que otros medios no lo digan, que los canales que vemos no lo mencionen por temas políticos, por no dañar la imagen del gobernador, es una cosa, pero esto es un escándalo. Esto da para correr al gobernador. Porque el Departamento de Desempleo de un estado como California, la quinta economía del mundo, el número uno de la Unión Americana, debe ser responsable por ese robo. Y no solo por el robo, sino porque ese robo es de sus impuestos, de sus impuestos y de mis impuestos. Y de los taxes que pagan millones y millones de negocios en California. Entonces, no se pueden vender 100 mil millones de dólares así como así. Entonces, Neuson, tratando de apagar el incendio, tratando de bajarle la temperatura a este escándalo, nombró una nueva directora para el Departamento del EDD o EDD. Y nombró a una latina. La única parte buena de la noticia, creo yo. Nombró a Rita Sáenz como directora. Y entonces, ella le dijo al auditor del estado de California que el problema era que su agencia, que el problema era que no habían recibido asistencia del gobierno de Trump. Un chiste, un verdadero chiste. Este es un problema estatal. Esto no fue dinero que se robaron del gobierno federal. Esto es un problema del estado. Entonces, del gobierno federal, en su momento le contestaron que desde mayo del año pasado, el fraude era desenfrenado. Era una autopista. Era todo el que pedía, le daban. Y que la realidad es que el escándalo había sido por culpa del gobernador Gavinius. Y que era problema de él arreglarlo, no del gobierno federal. Porque, obviamente, este es un problema local, simplemente del estado de California. Con ese capítulo terminamos, por esta semana, este escándalo del robo del siglo, que no sabemos qué vaya o dónde vaya a terminar. Seguirán saliendo noticias escandalosas. Pero, mientras tanto, todos los funcionarios y el gobernador que tienen que ver con ese millonario, multimillonario robo, el robo del siglo, están ahí tranquilos. Frescos, frescos como una lechuga.